Un australiano hizo el hallazgo de su vida y resulta que el hombre encontró una roca, escucha bien, 5 kilos llena de oro, Luis Carlos, a cual vale más de 160 mil dólares. ¿Por qué yo no me encuentro una así, eh? Yo tampoco. La persona que la valoró dice que la piedra, conocida como Pepita de la Suerte, no es para menos, es un hallazgo único en la vida. El buscador de oro aficionado encontró esta roca en el estado de Victoria, anota, eso es importante, en una zona conocida como el Triángulo de Oro. Así que ahí es que tenemos que ir. Gracias.